La ducha, pero es viernes y nos vamos con música, MPM, atención porque cuando explote uno de los temas que va a cantar MPM Se va a abrir la ducha Y se va a mojar Bation y que hoy en el Chacareria lo llenan, pero va a ir mojado Si lo van a ver, grítenle, huelga la ducha Está muy bien, lo veo contento Se va a quedar con lo de Sebasotto Me dijeron que no pasa nada El tema de la electricidad parece que lo puede abstener Cable es súper moderno Perfecto, bueno Póngase abajo de la ducha MPM, en vivo, tenemos wifi, arranca el fin de... Y suena así, escuchá Una cinta en tu cabello Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol Y en la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Tu amor no exige nada Solo quiero ser tu dueño Como dice, viene arriba Y mi amor En busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me ensó llorar Yo sé que al ventanal Mañana somará Su cara que le cae No importa ni el dolor No importa ni el dolor No sé que al ventanal No sé que al ventanal Mañana somará Su cara que le cae Y te lo dice en los palmeras Perra, 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 perra Perra, 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 perra Lo que dura el hielo en el desierto Que calor que hace Tu me abandonaste sin razón Si, 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 si M, 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 vivo Se le da